Continuamos señoras y señores, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Pisianos y Pisianas. Sota de Oros. El Emperador. Ocho de Copas. Por la gloria de Dios. Copas, felicidad. Copas, riqueza. Oros, ganancia. El juicio. Una bendición que viene del cielo. Oros, prosperidad. Basto, familia. Definitivamente hoy va a ser un día espiritual. Hoy va a ser un día espiritual para ti. Un día de mensajes mesiánicos. Un día para atraer el éxito a tu vida. Para atraer la prosperidad a tu vida. Para atraer la ganancia a tu vida. Para atraer la riqueza a tu vida. Para atraer la prosperidad a tu vida. Hoy es un día para traer el amor, la claridad, el entendimiento, la satisfacción a tu vida. Veo bastos, oros. Vas a tener sueños reveladores. Vas a tener sueños reveladores. Aquí mis muertos me revelan que tú vas a tener un sueño premonitorio donde una persona vestida de blanco te va a revelar verdades que te van a dejar sin palabras, verdades, te va a decir cosas que nunca pensaste que podían suceder en tu vida. Yo veo que tú vas a tener un contacto con seres del más allá a través de un medium, a través de un espiritualista, a través de un tarotista, a través de un numerólogo, a través de un psíquico que te va a ayudar a ver la vida de una manera diferente. Hoy, hoy va a ser un día muy importante porque te va a llegar una factura que tienes que pagar a un ente público. Vas a tener que pagar una documentación, unos trámites a un ente público. Aquí mi ángel de la guarda me revela que hoy le vas a dar el abrazo a una persona que está pasando por una situación bastante difícil. Yo percibo que una persona lleva mucho tiempo esperando a que tú tomes una decisión, se va a cansar de esperarte, pueda que se vaya, no la dejes ir, no lo dejes ir. Esta persona es importante para ti. Tú le vas a dar un abrazo a alguien muy, pero muy especial. Pero también hay una persona que lleva tiempo esperando a que tú tomes una decisión y está esperando a ver si tú pides su mano, a ver si tú le declaras el amor, a ver si tú tú, si tú le dices algo del amor o le pides que sea tu esposo o que sea tu esposa. Tú te vas a sentar a hacer negocios con una persona que antes conocías. Antes esa persona no te veía con buenos ojos, te miraba de arriba abajo, te miraba debajo el hombro, pensaba que tú eras un don nadie, pensaba que tú eras nadie en la vida. Resulta que un día hoy, como por cosas de la vida, te va a tocar hacer una diligencia, te va a tocar hacer unos trámites, te va a tocar hacer un negocio donde vas a ir a una oficina y vas a ver a una persona que va a tratar un negocio contigo. Pero lo menos que se va a imaginar que la persona que le va a dar el negocio, que la persona que con quien va a hacer el negocio, que la persona con quien va a hacer la inversión, eres tú y eso te va a alegrar a ti la vida cuando la veas o cuando lo veas. Le vas a recordar dicha situación aquí tú y tu marido, tú y tu mujer van a juntar el dinero que tienen porque van a hacer un negocio en sociedad, van a hacer un negocio en sociedad y este negocio en sociedad va a traer un futuro estable para la relación. Aquí mi muerto me dicen que tú vas a asistir a una celebración que te invitaron porque vas a conocer una persona importante con la cual vas a comenzar un importante proyecto de negocios que a futuro te va a generar rentabilidad, te va a generar rentabilidad. El juicio. Cuatro de oros, ocho de bastos. Tú vas a sentir una presencia que siempre camina por tu casa, vas a sentir un espíritu caminando por tu casa. Aquí hay un difunto hombre, hay un difunto hombre que tiene que ver contigo. En el pasado te abandonó, te dio la espalda, no fue honesto, no fue sincero, no fue una persona sincera, te mintió, prefirió a otra familia que a ti. Y ahora esta persona está en el cielo. No haya la manera, la forma a nivel espiritual para pedirte perdón. Quiere tu perdón, necesita tu perdón, está buscando tu perdón para poder subir al cielo, está buscando tu perdón para subir al cielo. Hay una persona que falleció en el pasado, no fue una persona dedicada a ti, no fue una persona honesta contigo, no fue una persona de amor contigo. En los últimos momentos de su vida te estaba buscando porque quería acercarse a ti, porque ya estaba sus días contados, ya tenía sus días contados. Tristemente sabía que en cualquier momento iba a fallecer, falleció esta persona y ahora su espíritu está contigo tratando de cuidarte para reivindicarse ante Dios de las cosas que en el pasado abandonó en tu vida y te pudo haber abandonado a ti. Oros, el juicio, aquí habla, tú tienes la necesidad, el deseo de buscar una persona del pasado que fue muy importante para ti, para decirle que la extrañas, que no extrañas, que quieres comenzar de nuevo una relación que tú tenías. Aquí mi muerto me habla que el destino te va a jugar una tremenda jugada donde en cualquier momento de tu vida vas a recibir elogios, vas a recibir un triunfo y una gran bendición. En la salud, 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 la carta del loco, bastos, en la parte del dinero, bastos, en la parte de tu trabajo, copas, oros, en la parte de la salud, cuídate la vista, te va a arder los ojos, sientes pesadez en los ojos, vas a usar lentes. Ha llegado la hora de que te hagas un estudio a nivel ocular, hay algo en los ojos que no le estás prestando atención, que con el tiempo, que con el tiempo se va a acentuar y esto con los ojos. Mañana te vas a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo hoy va a repercutir en tu futuro, en la parte económica. Te va a llegar una noticia interesante, un correo que anuncia que puedes pedir un préstamo bancario, van a abrir una solicitud de un préstamo para emprendedores. Tú tenías tiempo esperando, ahora es tu momento, vas a reunir los requisitos, vas directo a ese ente bancario para que te asesoren y puedas optar por un gran beneficio a nivel económico y a nivel profesional. Es un dinero que vas a recibir un crédito, un apoyo, una ayuda económica que te va a beneficiar. En lo laboral. Últimamente no te gusta el lugar donde tú trabajas. Todo es chisme, todo es un problema. La envidia es cada vez peor. Pensarás seriamente en irte, meterás un currículo en otro lugar. Con tu experiencia puedes ir a otras partes a buscar una mejora de empleo porque tú eres una persona preparada. No te cierres, no temas, no temas al cambio, que tú eres una persona propicia para un cambio productivo a nivel económico y a nivel profesional. Pisianos y pisianas, se te abren las puertas a nivel de trabajo, se te dan oportunidades de negocios propios. Copas, bastos, solteros, bastos, divorciados. En el amor usted ha tratado de sobrellevar la relación, de perdonar lo imperdonable, de aceptar lo inaceptable, de olvidar lo inolvidable, de cerrar ciclos, de dejar atrás ciclos, de vivir situaciones propias a un nuevo amor que te dé la estabilidad que tanto te merece. No quieres recordar el pasado triste. Ahora es una nueva vida, una nueva etapa, un nuevo momento, un nuevo cambio en tu vida que te va a favorecer. Solteros, aquí veo, tendrás quizás un dolor de cabeza. Tenías mucha incertidumbre sobre un dinero. Hay un dinero que viene en camino, no termina de llegar. Sientes que hay un dinero que está a punto de llegar, no ha terminado de llegar. Eso te inestabiliza. Tú te sientes atado, atada en tu entorno. Quieres irte, quieres buscar un nuevo camino. Sientes que ya quieres dejar todo para comenzar una nueva vida, para comenzar un nuevo proyecto. Aquí mis ancestros me dicen que tienes que tener cuidado al momento de consumir alimentos en la calle, porque vas a ir a un restaurante a pedir una comida. Cuando empieces a comer, vas a ver algo que no te va a agradar. Divorciados y divorciadas. Aquí mis ancestros me dicen que no puedes comprar mercancías a nadie que no conoces, porque te van a meter en un negocio que no te conviene. Te vas a inscribir en un gym, buscarás a alguien que te asesore con un entrenamiento físico y alimenticio. Vas a vivir un hecho insólito durante una reunión. Es una situación compleja, pero lo vas a superar. Van a surgir demasiados desacuerdos, pero tú sales victorioso. Aquí mis ancestros me revelan que vas a recibir un familiar que viene a quedarse unos días en tu casa, pero con su mal carácter interrumpe con la paz y la armonía en tu familia. Vas a discutir con un familiar porque una persona no te merece, no la merece y quieres que abra los ojos para que despierte. Mis seres de luz me revelan que vas a pasar por un momento de crisis económica, pero una persona, una persona importante te va a ayudar con un dinero para poder conseguir una estabilidad de tipo económico y de tipo laboral. Primer decanato del signo de Pisces. Tengo mucho cuidado con trampas. Vas a enfrentar a una persona de poder. Mucha gente va a dudar de ti, de tu capacidad y tú te vas a demostrar a ti mismo, a ti misma que tú puedes con eso y con mucho más. Segundo decanato, vas a resolver un asunto legal, vas a cobrar un dinero, vas a pagar una deuda. Dice aquí, tú te vas a encaprichar con una persona mayor. Cuida a tu hijo, a tu hija, menor de edad. Tercer decanato, harás un viaje a tierras lejanas, vas a cobrar una deuda. Te sientas a contar dinero, pisianos y pisianas. Hoy va a ser un día muy, pero muy enérgico. Y prepárate para este maravilloso cambio que viene para tu vida. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado. Bendigo el bien. Este ha sido el horóscopo del día de hoy. Que tengan un día maravilloso. Amén. Amén.